El mes de agosto es el mes aniversario, arranca ya el 1º de agosto con la Confederación Suiza, el 1º de agosto es el Día de la Independencia Suiza, donde siempre se hace la cena tradicional en el Club Suizo. Aprovecho también y le informo que es una de las instituciones más viejas del pueblo. Después del 11 de agosto tenemos el acto aniversario del pueblo, 72 años, con el agasajo al mediodía a los pioneros, con un almuerzo, intercambiar historias, vivencias, anécdotas, pasarla bien un rato, bailar un rato seguramente, porque no pierden esa buena costumbre. Después hacemos un paréntesis porque el 13 hay que estar las pasas, las votaciones son obligatorias, y las fiestas del pueblo las trasladamos al 19-20, el fin de semana siguiente. Fiestas que hacen las colectividades, comida típica, bailes típicos, distintos menúes, va a haber muchos espectáculos. También el día domingo se hace un agasajo a los niños, porque también en el mes de agosto tenemos el Día del Niño. En otros municipios ya arrancaron antes, pero nosotros arrancamos con ese domingo que hacemos la fiesta del pueblo, ¿no es cierto? Después seguramente se va a reforzar en la colonia también el Día del Niño, porque como tenemos varios parajes, entonces siempre vamos a azajar a los niños a los parajes. Después está el Coral Cuchilla también, y después finaliza ya con el aniversario de los bomberos, que este año aprovecho también y anuncio que estamos cumpliendo 15 años. Digo, estamos cumpliendo porque soy uno de los pilares del comienzo, estamos con la Asociación de Bomberos y sigo siendo todavía el jefe del cuerpo activo. Nuestro municipio tiene una característica muy especial. El 30% de la población sigue siendo suizo o descendiente suizo, el otro 30% es un crisol de raza entre alemanes, criollos, portugueses, españoles, alemanes, brasileros. Y el otro 30% es quimboa guaraní. Tenemos muchísimos, muchísimos quimboa guaraní. Y tenemos en el municipio, tenemos siete aldeas. Y fuera del municipio, en municipios lindantes, tenemos otras ocho. Así que a todas las atendemos de acá. El acto lo hacemos el viernes 11 en la Plaza de la Hermandad, 9.30 horas. Después del acto nos vamos al complejo polideportivo, donde hacemos un agasajo con un almuerzo a todos los pioneros mayores de 70 años. Donde ahí vamos a volver a escuchar vivencias, anécdotas. Seguramente también va a haber una exposición de fotos de antes. Más de uno va a recordar viejos tiempos. Y seguramente algún chamamé, algún shoti de por medio, para pasarla bien un rato, ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal!